A partir de hoy, lunes 22 de febrero del 2021, en las instalaciones del Centro Empresarial de Quintana Roo, habrá una ventanilla de atención de denuncias para los empresarios, donde puedan recibir atención necesaria y oportuna, combatiendo e investigando cualquier tipo de delitos. La iniciativa de la Coparmex tiene como objetivo ser un canal directo con los empresarios y la Fiscalía General de Quintana Roo, poder promover la cultura de la denuncia, ya que es importante para los empresarios y para los ciudadanos el poder empezar a trabajar en una cultura de denuncia y de seguimiento de denuncia. Ante la apertura de la ventanilla para los empresarios del Centro Empresarial, así como también para los empresarios de los municipios y sus colaboradores, mediante una cita donde se comunique al Centro Empresarial, en donde puedan llegar a levantar su denuncia y trabajar de forma colaborativa. Dicha ventanilla estará en funcionamiento un martes de cada 15 días a partir del siguiente martes 2 de marzo del 2021, en la cual se contará con un agente del Ministerio Público.